¿Qué pasa a tener a Juan Negri, analista político, analista internacional? Juan Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Preocupados por lo que está pasando, no sé cómo te cae a vos, sin lugar a dudas, para mí, absolutamente innecesaria esta pelea ridícula entre España y Argentina, ¿no? Innecesaria completamente, tal vez no dramática, en el sentido de que no lo es que tampoco nos vamos a sacar del mundo ni nada por el exterior, pero sí que tendrán señales, yo creo que a futuro, sobre la razonabilidad del presidente, y esas son cosas que a la larga yo creo que tienen un impacto. Y no es la primera vez, si ya vimos algo parecido con Colombia, cuando las referencias del presidente a Brasil y China, que son comunistas y todo eso que también vimos, todo eso muestra que la política exterior está manejada de maneras muy poco profesionales, me parece a mí. Sin lugar a dudas, por el lado de Milley, bueno, ya sabemos, lo conocemos, pero también por el lado de España, lo de Sánchez, de retirar la embajadora, ¿no te parece demasiado intempestivo? O sea, hay una pelea, lo subieron al RIM, porque de hecho, a ver, a Milley también le han dicho de todo, menos lindo, desde narcotizado hasta nazi, hasta lo que vos quieras. Sí. Lo subieron al RIM y alguna vez que sube, le saca a la embajadora, digo, no sé, peleáles. Definitivamente, yo creo que estamos viviendo un mundo, para ponerlo tal vez en términos más teóricos, tratando de entender qué es lo que está pasando, yo creo que estamos en un mundo y todavía no nos damos cuenta de lo signado que está por las redes y por la inmediatez y la búsqueda de ese impacto político e intentar conformar a un electorado interno. Porque en el caso de España, como vos bien decís, Gustavo, en realidad la primera ofensa, para ponerlo muy entre comillas, es de parte del gobierno español, bueno, ni siquiera parte del gobierno español, de un ministro, ¿no? Es decir, que el presidente de la nación está narcotizado, toma sustancias, es una falta de repente, es una cosa que un ministro no puede decir en público, porque, y esto también le cabe, este fallo también le cabe a Milley, ¿no? Pero cuando uno ocupa un rol público, sus opiniones personales se confunden con la institución que vos estás representando. Entonces, está claro que el ministro de Transporte español hablaba a título personal, pero eso es un detalle que él tendría que estar consciente, y él no puede decir eso. Gustavo Petro también, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, tuvo una referencia, perdón, desafortunada, sobre Milley en algún momento de la campaña del año pasado, metiéndose en la campaña argentina. Pedro Sánchez mismo dijo, bueno, en algún momento espero que los argentinos voten bien. Es decir, está claro que, para decirlo de alguna manera, estoy cayendo al discurso de los niños, ¿no? Pero ellos empezaron, ¿no? Muy de vuelta, muy entre comillas. Entonces, ahí también vemos como una falta de profesionalismo de parte de ellos, de cómo transcurren las relaciones diplomáticas. Después, por supuesto, la Cancillería argentina y el gobierno argentino responden de maneras poco profesionales, porque eso lo que vos haces es mandás una señal de protesta, los tipos piden disculpas, y a otra cosa, son cosas que pueden pasar, ¿no? Es decir, pero la Argentina maneja muy mal estos asuntos, y la Cancillería no parece nuestra aventura tampoco en lo que refiere a la moderación del discurso argentino. Juan Ingeri, ¿cómo te va, Raúl Álvarez? Te hablo de este edad, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, vos sabés que te escuchaste claramente, se trasluce cierto amaturismo, por lo menos en algunas de las carteras de los ministerios de mi ley, básicamente también, claramente está del lado de Mundino, ¿no? Cierto amaturismo, hay alguna cuestión que hay que seguramente ajustar. Pero digo yo, y esta es la pregunta, hablábamos de esta suerte de mundo binario, donde somos o somos de izquierda o de derecha, o no somos nada, de lo distractivo que resultan estas cuestiones, tanto para la política española como para la política argentina. Pensemos también que en España están cerca de unas elecciones y seguramente a Pedro Sánchez esto le sirve. Y creo que también le sirve a mi ley, ¿no? Hoy, si no, estaríamos hablando, como hemos hablado un montón de veces, respecto de la pobreza que ha llegado al 55% en el primer trimestre y que se duplicó la indigencia de la Argentina según los valores de la UCA. Digo, ese es el título, ¿no? Sí, definitivamente. En ese sentido, creo que no es un problema solamente a Argentina, pero en Argentina las características dramáticas de la crisis social lo hacen un poco más escandaloso, pero creo que hay una dinámica política buscando constantemente el conflicto que aleja la preocupación de los temas más urgentes. Porque también, digo, Pedro Sánchez sobre reacciona, bueno, todavía no recibe el embajador, pero se van a consultas, etcétera. Y en el caso argentino el gobierno es una... Es decir, yo digo dos cosas. Una estoy totalmente de acuerdo con lo que decías. Es decir, el gobierno arrastra en muchas áreas del gobierno una mezcla de inexperiencia, radicalización, falta de cuadros calificados, etcétera. Y eso se ve en política exterior, como se ve en otras áreas también. Y después, sin embargo, capacidad muy alta todavía de manejar los temas de la agenda, ¿no? Entonces, ahí también juega un rol el vocero presidencial. Es decir, alejando de los temas más centrales, como puede ser el 50% de la pobreza en Argentina, un país, un escándalo a lo que nos hemos acostumbrado. Yo no llegué a verlo, pero Argentina es un país acostumbrado a niveles de integración social bastante inéditos en América Latina y ya nos hemos acostumbrado a ir cavando subsuelos. Pero siempre hemos hablado sobre si los niños tenían que volver al taller. O sea, nos pasamos hablando de cosas que no son lo central, me parece. Juan, yéndolo a lo técnico puntualmente, que Sánchez llame a consulta a su embajador o que la retire durante algún determinado tiempo, ¿es solo una cuestión diplomática, política o implica riesgos económicos? No, en el corto plazo no implica riesgos económicos para mí. Para mí es todo por la galería, como se dice habitualmente. Es una cosa para... Hay una ofensa casi personal hacia su persona y hacia su esposa. Entonces, creo que también exagera un poco porque confunde una agresión personal con una agresión al país. Es decir, si nos ponemos a pensar en frío, lo que le dijo mi ley a Sánchez es sobre Sánchez y sobre España, ¿no? Entonces, qué sé yo, me parece que hay un poco de una sobrepasión. Pero dicho esto, me parece que es algo que él tenía que hacer, obligado un poco por las circunstancias, y todo se va a callar en el mediano plazo, tal vez. ¿Y por qué digo esto? Porque es difícil desabrochar dos países de un día para el otro. Es decir, vivimos en un mundo donde los flujos comerciales, tecnológicos, en algunos casos bélicos, es decir, son muchos, entre varios países, la Argentina tiene una relación muy cercana con España que va más allá de los vínculos históricos del legado colonial o de la inmigración o lo que sea, y eso no va a terminar de la noche a la mañana. Es decir, si hay inversiones españolas en la Argentina, eso no es que a la mañana se levantan y se van porque están enojados o porque este tipo le dijo eso a Sánchez. Entonces, en el corto plazo no. En el corto plazo esto simplemente lo que hace, tal vez, sí, más visiblemente, es dificultar que aparezcan nuevas oportunidades, nuevas cosas, que aparezcan nuevas cooperaciones. Esto es como cuando nosotros tenemos compañeros de trabajo con los que nos llevamos mejor que con otros. Bueno, con los que nos llevamos mejor, las cosas fluyen más, no necesitas colaboraciones, encontrar puntos de contacto, cosas para hacer. Entonces, si en algún momento a Sánchez hay algo que tiene que ver con la Argentina, bueno, tal vez va a tener un poco más de resistencia a que las cosas fluyan. Entonces, me pienso que es lo que nos podemos que pase eventualmente más que lo que va a pasar negativamente. Para poner un ejemplo, igual el tema está muy trabado, ¿no? Por un ejemplo, acuerdo de ideología Percosur. Bueno, yo no creo que España vote en contra eventualmente solo por esto. Pero son cosas que me ayudan en tu reputación como país. Y la imagen de que el presidente no está en sus avales no es buena para el país. Claro. Yo pensaba también respecto de la posibilidad o no de que la cuestión económica sea tocada por esto o no. Pienso, digo, el capital, si algo no tiene el capital es ideología, ¿no? De alguna manera el capital irá donde pueda crecer y ahí tendrá que ver estas cuestiones y no el humor de los presidentes. Pero al mismo tiempo, también, tengo entendido que a Europa se le ha ofrecido, entre comillas, cierto apoyo a España respecto de lo que ha ocurrido con la Argentina. ¿Eso sí puede ser más complejo o no? Perdón, se me cortó un poquitito. La pregunta es sobre si se puede complicar, qué cosa exactamente. A partir de cierto apoyo que Europa le ha dispensado a España respecto de esta situación entre Millet y Sánchez. Digo, si esta situación donde ya la cuestión pasa de bloque a bloque ¿puede ser más compleja o no? Sí, un poco más. De vuelta, yo creo que a la larga, si esto es un evento aislado y el riesgo está ahí, me parece. Si esto es un evento aislado, los efectos podrían no desencadenarse dramáticamente y quedar, como se dice también en el barrio, queda ahí, ¿no? Queda ahí. Por supuesto, el bloque un poco se ve obligado a responder porque recordemos también que la Unión Europea tiene un servicio estereotrópido, ¿no? Entonces, hay una respuesta. Yo tiendo a pensar que eventualmente algunas cuestiones que tienen que ver con el vínculo entre Argentina o el Mercosur y la Unión Europea no se van a definir solamente por lo que pasó esta semana. Entonces, de vuelta, vuelvo el mismo ejemplo. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur es que se va a trabar solo por esto. Además, de vuelta, tal vez no es un buen ejemplo porque viene trabado por muchas otras cosas. Pero insisto en que para el bloque europeo en su conjunto la suposición de que el presidente es excéntrico o que no está en sus cabales no deja una buena señal. Pero, por otra parte, como decías vos también, es decir, si a la vez hay oportunidades de inversión y de ganancia, los efectos van a ser menores. Es decir, buena parte de las empresas privadas mundiales están acostumbradas a lidiar con dictadores, invierten en países árabes, en su momento en ligas, etc. Entonces, de vuelta, yo tiendo a pensar que los efectos no van a ser muy dramáticos. Quiero meter, Juan, quiero aprovechar tu experiencia y tu análisis para meter un poquito más la cuchara en esto que vos señalás, ¿no? En esta imagen del presidente Milley, bueno, para muchos con problemas emocionales, intempestivo, disruptivo. Pero digo, en este mundo 20 a 24, ¿no? Youtuber, tiktokero, instagramero. Pero, ¿esto es malo o es bueno tener un presidente con estas características? No sé, no me queda claro, ¿viste? No, no, para mí es malo. Para mí es malo, porque es cierto que te da visibilidad, es cierto que te da momentos en los medios. En algún sentido, Milley tiene razón cuando él dice algo así como, bueno, yo soy en este momento, ¿cómo es que dice? La figura central de la libertad, una cosa por el estilo. Yo sí creo que es cierto que hay un nivel de atención del mundo hacia lo que está pasando acá, pero por las razones equivocadas, porque parece que hay una mirada de cómo va a salir esta locura, ¿no? Es decir, más que nada, como una cosa, una mezcla de curiosidad, pero también de pensar que esto no circula por los cargos normales. Entonces, para hacerla cortada, yo creo que hay mucho pernicioso en la dinámica esto tiktokera, etc. Porque todo eso es vacío, después no queda nada. ¿Por qué puede sacar a Argentina positivo de este nivel, del conflicto de esta semana con esta nada? No hay ni nada bueno ahí. Lo único bueno es para él, para el presidente, es seguir en la boca de sus seguidores, a sus seguidores les encanta, porque hay la imagen del tipo que dice lo que piensa, y que no tiene ningún tipo de tapujo, y que lo representa aún más como el tipo que viene por afuera de la política, entonces no se circunscribe a los límites habituales de diplomacia. Todo eso de regal le sirve a él, a sus reputaciones, a que le inviten a estas conferencias extremistas, que la verdad que no se paga nada. Lo sólido, digamos, lo sólido de la política, los acuerdos, las oportunidades de comercio, los límites diplomáticos más fuertes, que las inversiones centralmente no pasan por acá. ¿Cómo han cambiado, no? Ayer, como vos decís, se rogaba esto de ser la figura central de la libertad del mundo. ¿Cómo han cambiado las figuras centrales de la libertad del mundo? Digo, antes era Mandela, ¿no? Sí, sí, yo creo que de vuelta, todavía no nos hemos dado cuenta, y lo digo incluso de la academia, digamos, de la gente, de los politólogos, que estamos en un mundo realmente donde las redes tienen un efecto visible en todo esto. Es decir, imaginemos esto, no es que no ha habido conflictos en el pasado, claramente no es el caso, ¿no? Pero imaginemos un evento como este sin redes. Es decir, no parece que no hubiese pasado nada, ¿no? Es decir, que no hubiese ni siquiera ocurrido, porque mucho de lo que tuvo que ver, tuvo que ver con que esto trascendiera en TikTok, que es el tipo de Twitter, lo que fuere. Y sí, yo creo que hoy estamos en un mundo que se polarizó, estamos en un mundo donde la política circula por estos canales, y también habrá que acostumbrarse a eso, ¿no? Es decir, porque esto tiene efectos, es decir, de la fake news a este tipo de políticas exteriores por tweets, digamos. Es decir, ya está entre nosotros. Eso es el punto que yo quería hacer. Juan, querido, como siempre, un placer tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito este lío en el que nos han metido. Te mando un abrazo. Les mando un abrazo. Un abrazo grande, hijo. Un abrazo grande, Juan Negri, analista político.